Muy buenas noches, les doy la bienvenida a Salud para el Alma, un programa de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia para garantizar una conversación tranquila, educada, amorosa sobre la salud mental. Hoy vamos a conversar de la salud mental de nuestros adultos mayores, de papás, mamás, abuelos, abuelos, tíos, tías que están ahí, que han pasado por una situación muy difícil durante esta pandemia, que pasaron lo más fuerte y que también se han puesto sobre la mesa su situación emocional y sus enfermedades de salud mental que no las habíamos visto seguramente o no le habíamos dado tanto valor. Hoy tenemos esa conversación y queremos que ustedes nos llamen, si quieren, al 232-4604 o al 018-051-5015 para que nos compartan cómo han salido de esa situación, cómo han acompañado a papás y mamás, si tienen alguna duda, por eso hoy nos acompaña para resolver esas dudas, esas inquietudes, nos acompaña una neuropsicóloga que ha estado detrás de este programa todo el tiempo apoyándonos. Bienvenida, doctora Mónica Mabel Sánchez Cadavid. Buenas noches a todos, bienvenidos a todos, esperemos que nos hurran aquí muchas cosas interesantes que le puedan servir mucho a las personas. Bueno, les voy a contar quién es Mónica Mabel Sánchez Cadavid, ella es neuropsicóloga, es psicóloga de la Universidad de San Buenaventura, profesional especializada en gerencia de personas mayores de la Gobernación de Antioquia, es también especialista en psicología organizacional, mágister en neuropsicología y 21 años de experiencia en el área de restablecimiento de derechos. Hoy acompaña en la gerencia de personas mayores de la Gobernación un montón de programas muy bellos y hogares de vida para adultos mayores que están en todo el departamento y que garantizan esa calidad de vida que en pandemia nos dimos cuenta que de no tenerlos nos afectó mucho y que hubo muchos impactos. Mónica, cuando hablamos de la salud mental de los adultos mayores, ¿de qué estamos hablando? La salud mental de las personas mayores es un componente muy importante como también lo es en toda la historia de las personas. La salud mental rige también la forma de envejecer de las personas, permea también la cultura y la forma como tú vives tu etapa y sobre todo esta etapa de la adultez. Bueno, y tiene que ver con el amor que tengo por mi vida, la aceptación que tengo por ser adulta, por tener estas arruguitas, por tener canas. De las canitas, de que mi rodilla me duele. Pero también tienen que ver que cuando somos personas mayores, también hay muchas otras cosas que se potencian. Y tenemos la cultura de siempre ver el vaso a veces medio vacío y no lleno. También tenemos que ver esa otra parte que se potencia, por ejemplo, la inteligencia cristalizada, la capacidad de comprender el mundo, tenemos más sabiduría y eso nos permite también afrontar y tener más herramientas para poder enfrentar el mundo y la situación actual. A veces se nombra como que tenemos una gran serenidad ya para comprender los hechos, ya tal vez no nos ponen a correr cosas que antes en otras edades nos asustaban, nos asombraban. Hoy podemos tener la calma de mirar, de identificar qué está pasando. El adulto, la persona adulta ya sabe que ha vivido cosas y que ha quemado energía donde no es y sabe cómo distribuir mejor su fuerza y su vitalidad. Exactamente, y eso es lo que tiene que empezar a fortalecer, porque hay muchas cosas que ya no puede hacer, subir escalas, correr, bueno, muchas otras cosas o cuando, por ejemplo, ya están saliendo de su vida laboral y están cambiando su estilo de vida, tienen que aprender y empezar a verse las fortalezas y a ver cómo enfoca su energía a esas fortalezas, porque si no las enfoca y es donde vienen los problemas emocionales. Bueno, eso es muy importante. Hoy queremos invitarlos para que nos llamen aquí y también pueden seguir llamando a la línea de salud para el alma, allí están dispuestos algunos profesionales para recibir sus llamadas si quieren seguir hablando de este tema o de otros de los que hemos conversado en programas anteriores, ansiedad, depresión, duelo, miedo, alguna vocación o algunas ganas de acercarse a no tener la vida, a querer parar su momento vital, también de eso pueden conversar y para eso ya pueden llamar al 540-7180 o al 018-1413-838 que es la línea de salud para el alma que tiene la gobernación de Antioquia con la Universidad de Antioquia y aquí al 232-4604. Uno de los asuntos que vivimos el año pasado cuando estaba el programa todos los días de salud para el alma y arrancamos, recibimos llamadas de muchas personas adultas de los municipios expresando su pánico, su miedo, la incertidumbre y sobre todo su soledad, la soledad empieza a ser muy fuerte en esta época. Sí, empieza a ser fuerte en esa época además que también tienen la vivencia cercana de que se le mueren personas de su alrededor, amigos, familiares. Sus pares, sus compañeros de colegio, de trabajo. Exactamente, todas las etapas evolutivas de la vida traen consigo sus retos, dentro de los retos es que tienen que cambiar su estilo de vida, reacomodar sus actividades, empezar a imaginar un estilo de vida diferente al que vienen llevando hasta ahora y la pandemia afectó fuertemente a las personas mayores porque habían muchas personas ya encaminadas en todos los programas, proyectos, actividades que hacían fuera de casa y como la pandemia le pegó fuerte a esta población y todo el mundo se asustó mucho, entonces ellos se encerraron, los encerraron muchas familias, usted no me sale, protegiendo a sus personas mayores y ellos se quedaron entonces sin una cantidad de herramientas y habilidades que podían tener. Claro, pasó una cosa muy especial que la conversamos mucho aquí, pues yo la conversaba en mi familia también y era, es que a mi mamá le decían, es que una amiga, no, los hijos míos no me quieren dejar salir, o sea, hubo un cambio brutal de roles, hijos administrando a sus papás y a sus mamás y papás y mamás en una rebeldía completamente absoluta y natural y dice, es que nosotros somos los grandes, ¿cómo así que ustedes nos van a mandar a nosotros? ¿Cómo que el presidente me va a mandar? O sea, también hubo un cambio de roles que hay que volver a ordenar. Sí, claro, por supuesto, hay que volver a encaminar porque son personas mayores, adultas, claro, cierto, son mayores de edad, ellos tienen derechos sobre su vida, entonces cuando se cambió y uno lo entiende, pues a los familiares, porque era amor, era tratarlos de proteger y sobre todo que todas esas noticias que salían era que las personas mayores si tenían o contraían el COVID, pues eran las que no salían de esa, pues, entonces ellos se asustaron mucho y las personas mayores fueron retenidas contra su voluntad. Que cosa tan horrible. Nos llama Diana Pérez desde Guarne. Diana, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo ha estado? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Muy bien, aquí aprendiendo, conversando y compartiendo con ustedes. Qué bien felicitarlas por este programa. Muchas gracias. La verdad, nos ayuda mucho como a entender todas las problemáticas de las personas y lo que pasamos en la pandemia, que fue una situación dura, pero gracias a Dios estamos saliendo de ella. Bueno, ¿y qué sentiste con esto de la salud mental de las personas adultas? Yo soy gerontóloga, entonces uno siente que la verdad sí hubo mucho traumatismo y también que al interior de muchas familias se disparó la violencia intrafamiliar, incluyendo a las personas mayores. ¿Qué pudiste conocer, Diana, desde tu experiencia? ¿Cómo se expresaba esa violencia intrafamiliar contra las personas adultas? De pronto, como todos estos estereotipos negativos que tenemos de la vejez, entonces, ¡ah, qué fresa usted que echa tanta cantaleta! ¡Usted que no sirve para nada! ¡Usted que no produce! ¡Usted que es un mantenido! Claro, empezó la presión a decir, es que usted no aporta. Claro que sí, y también en un medio como indefensión, porque nos afectó a todos desde muchos puntos de vista. Sí. Bueno, muchas gracias por ese mensaje y por compartir nuestra experiencia como gerontóloga. Bueno, nos vemos, nos llamó Diana Pérez desde Guarne al 232-4604. Hay una historia que queremos compartir y que la disfrutamos juntas, porque usted me acompañó el día que hicimos la entrevista a doña Amparo Lucía Sánchez Restrepo, que está en Itagüí con toda su familia. Saludamos a su hija, a su esposo, a sus hermanos, a su nieto, a toda la familia y a todas las personas del refugio, del hogar de Itagüí. ¿Por qué escogimos a Amparo? Porque Amparo tuvo un cambio maravilloso. Ella ha comprendido lo que es la ayuda profesional y cómo puede aprovecharla y cómo puede servirle para su vida y para su crecimiento personal. Bueno, vamos a escuchar, Amparo, cómo nos enseña a salir de situaciones muy duras y de lo que se ha aferrado y la ayuda municipal que ha recibido y la ayuda profesional para poder salir adelante. ¿Y por qué queremos que a ustedes le pongan mucha atención? Porque en casi todos nuestros 125 municipios hay un trabajo por las personas mayores y a veces por mitos, por miedos, por vergüenza, por algunas creencias de las que vamos a conversar más adelante, no aprovechamos esas oportunidades. Veamos la historia de Amparo que nos va a llenar de alegría. Amparo Lucía Sánchez Restrepo es una ciudadana itagüiceña. Mi edad es 68 años, casada hace 43 años, una hija de 42 años y un regalo maravilloso que me dio Dios, un nieto de 13 años. Y esto nos distingue como la población adulto mayor de este querido municipio de Itagüí. Amparo, ¿cómo está hoy tu salud mental? En este momento, Liliana, a pesar de que he tenido a través de mi existencia dos episodios, el primero, entre paréntesis leve, que eso no es tanta levedad, y el segundo más riguroso, estados de... ¿cómo se llama? Depresión. Depresión. Tuve estado de depresión. El primero tuve asistencia médica. ¿Eso puede ser cuánto? A la edad de 31 años, a raíz y a consecuencia de un embarazo ectópico, un hijo que no vino al mundo, que no me nació, y anhelado, buscado, deseado, y entre paréntesis llegó, pero fue un embarazo ectópico, anidado en la trompa derecha. Y eso te genera mucha tristeza. Fue llanto persistente, entré en sobrepeso, encerramiento, oscuridad, tristeza, llanto, amargura, sentimiento de culpa, sentirme que ya no era útil, infértil, fue muy traumático. En esa época no habían las EPS, pero tenía acceso a los servicios de una caja de compensación muy querida por nosotros los antioqueños, y uno iba inmediatamente, pedía la cita y se la asignaban. Y de una el médico general me remitió a un del psicólogo, el doctor Hidalgo, de grata recordación para mí. El primer diagnóstico, cuando a mí me dijeron que psicólogo, la reacción mía fue de histeria. Yo le dije, pero es que yo así reactivamente, es que yo no estoy loca. Y el doctor me hacía así, sin modular, sin hablarme una sola palabra, me hacía así, como quien dice, calmadita, serenadita. Es que el psicólogo no es para locos, el psicólogo es una persona que te ayuda, que te escucha. O sea, se salieron ahí todos los miedos, todo lo que todo el mundo decía. Todo, total, ese mito de que uno escucha la palabra psicólogo sabiendo que es un especialista, que es una ayuda, que es alguien que está atento a la escucha de uno. Miren cómo ya Amparo nos empieza a poner sobre la mesa el tema de la cultura, de los prejuicios, de los temores, de los miedos que tenemos. Enseguida conversamos de eso, Mónica, porque nos llama Omaira Cañas desde Vegachío. Omaira, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, ¿cómo le parece el programa y qué nos quiere contar? No, felicitarlas por el programa y muy feliz de conocer a Mónica Mabel, porque tengo contacto a veces con ella y me gustaría mucho conocerla en persona. Aquí se la presento, y la voy a completar. Y no, felicito de verla. ¿Y por qué tienen contacto, Omaira? Ella es gerontóloga de Vegachío. Yo soy gerontóloga y estoy trabajando en ese momento en el municipio de Vegachío y en esos días me pongo a hacer un trabajo muy grande. Bueno, ¿y cómo has encontrado? ¿Cómo está la situación de las personas adultas en Vegachío? Bueno, la situación de las personas adultas en Vegachío, sí, se forma pues con varias situaciones que les dejó la pandemia. La pandemia les dejó pues varias consecuencias psicosociales, psicológicas y traumas, porque tuvieron muertes de muchos familiares, pero poco a poco se ha ido trabajando con ellas y ya se están reactivando las actividades, entonces hemos estado como otra vez nivelando todo. ¿Qué decirle a esas personas? Porque claro, estás hablando de población urbana y rural. En la zona rural seguramente, tradicionalmente casi que viven en pandemia, porque son personas que viven muy alejadas, que no tienen acceso a muchos de los recursos. ¿Cómo invitarlos a acercarse a toda la oferta que tienen los municipios? Pero bueno, en el municipio de Vegachío es algo como diferente, porque yo visito pues casi todas las veredas, entonces tenemos los grupos, y las personas del campo fueron menos afectadas por el COVID. Claro, claro. Entonces, ellos no tienen como tanto ausencia de encierro como las personas de la zona urbana. Bueno, muchas gracias pues querida gerontóloga por llamarnos, ya le presenté a Mónica y se siguen escribiendo ya con la carita identificada. Felicitaciones y feliz noche. Bueno, muchas gracias. Nos escriben por las redes sociales de Teleantioquia, Ángela Osorno y nos dice buenas noches, excelente programa, mil felicitaciones, me encantan todos los temas que cada ocho días abordan. Gracias Ángela. Y también nos puede hacer recomendaciones, si quieren en el chat, en el Facebook Live de Teleantioquia, pueden escribirnos en las redes sociales de la Secretaría de Salud de Antioquia, nos pueden escribir temas que ustedes consideran que sean pertinentes para ir ampliando esa posibilidad temática. Estábamos conversando y Omaira nos ayuda a reafirmar, hay grandes coletazos, hay grandes impactos en la salud psicosocial de nuestros adultos mayores, y Amparo nos llamaba la atención, es que me dijeron un psicólogo y yo pegué el grito y el brinco, yo no estoy loca. ¿Todavía pasa eso, Mónica? Sí, todavía pasa, hay muchas personas incluso que no son personas mayores y piensan lo mismo, las personas mayores incluso a veces son hasta más receptivas, pero la cuestión aquí es que con los problemas mentales es que a veces son muy silenciosos y las personas no saben detectarlos, y no buscan ayuda a tiempo, porque piensan que lo pueden manejar, y ahí es donde los problemas se devuelven trastornos, se vuelven algo más complejo. Entonces, ¿qué alertas debemos tener? ¿Cómo caer en cuenta que estoy pasando por un momento difícil, o que mi mamá, mi papá, mi abuela, mi abuelo, mis tíos están pasando por un momento, ¿qué puede tornarse, se puede volver un trastorno? Sí, lo más importante es que nos observemos, que nos demos cuenta los unos de los otros si ha cambiado algún comportamiento, si de alguna manera estamos aislándonos o estamos en otro estado de ánimo al que normalmente acostumbramos estar. Cambios fuertes. Cambios fuertes. O sea, si vemos mucho a la persona adulta llorando bastante, no para el llanto, o demasiado conectada con un duelo que no ha podido avanzar, aislada, se niega ya a ir a misa, o conversar con sus amigas, o ir a las actividades lúdicas que antes iba, fue porque se quedó con mucho miedo. O que no disfruta realmente lo que siempre ha hecho, que ya es una persona que no puede encontrarle el gusto a las cosas que normalmente realizaba. Bueno, y cuando eso, empiezo a identificar lo que hago. Cuando empiezo a identificarlo, entonces empecemos a buscar en los municipios, por ejemplo, como Mayra, son unas personas que ellos visitan todas las veredas y están muy atentos a este tipo de problemas, y ahí mismo los refieren a los lugares de atención por profesionales que están capacitados para ayudar en este problema. Eso es muy importante. Durante la pandemia, recuerdo que cuando ya se abrió la posibilidad de tener consulta presencial, yo atendí varias personas adultas, mayores de 70 años, que me las llevaron sus hijos en el consultorio, y llegaban de una vez y me decían, ah, no, yo le digo la verdad, me trajeron aquí, pero es que usted, ¿cómo me va a resolver los problemas a mí? Y yo les he explicado que los psicólogos no resolvemos problemas, no damos consejos ni damos recetas. Los psicólogos facilitamos una conversación, porque cada uno de nosotros tiene la solución, lo que pasa es que hay que conversarla, y cuando ya no somos capaces, a partir de la conversación, de algunos ejercicios, de la toma de conciencia, llegan los psiquiatras, que ya nos ayudan a identificar y hacer el análisis que está pasando aquí en la cabecita, como si estuviéramos mirando el corazón, o la piel, o las uñas, o los dedos, el psiquiatra se especializa en conocer qué pasa en la cabeza, en el cerebro, hace unos exámenes y ayuda a identificar, posiblemente se acabó la serotonina, y si se acaba la serotonina, se acabó la posibilidad de la felicidad y las emociones, ya no hay conexión entre el sistema de neuronas, entonces hay que mandar un medicamento, o se acabó la melatonina, ya no dormís, o sea, hay muchas cosas que finalizan y que el psiquiatra ayuda, es importante hacer una claridad frente al rol del psicólogo, y en el caso suyo, Mónica, que es neuropsicóloga, es una conexión mayor, es revisar qué está pasando con el sistema nervioso. Claro, y además yo le sumaría otra cosa, que dicen, es que yo no creo en los psicólogos, no, los psicólogos no somos un acto de fe, pues para nada. No somos sacerdotisas. No somos sacerdotes, la idea no es que crean en nosotros, no tenemos unas técnicas, que podemos ayudar a la persona a su autodescubrimiento, y que encuentre la salida y la solución a lo que está haciendo, pero él mismo. Bueno, nos llama Piedad Gómez desde la Ceja, Piedad, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias, gracias por permitirme participar en el programa. Esto es suyo, Teleantioquia le pertenece a todos nuestros televidentes, gracias a usted antes por llamarnos. Bueno, mira, desde que empezó pues la pandemia, yo estuve muy escuchando el programa de ustedes, en Salud para el Arma, muy agradecida, porque de verdad nos ayudó en unos momentos pues muy cruciales que vivimos, y de pronto nos ayudó mucho. Yo le quiero pedir a Teleantioquia que ojalá este programa no sea de una vez a la semana, sea más cotidiano, porque en verdad nos hace mucha falta. yo tengo 62 años, yo tengo 62 años, visito asilos, soy de comunidad de acá, en el municipio de la Ceja, de Junta de Acción Comunal, y me ha tocado mucho hablar pues por la comunidad. Yo les pido sobre todo pues a Teleantioquia, que es la productora del programa, que así como en el momento de la pandemia, que ustedes hablaban casi diario. Sí, tuvimos la primera etapa fue todos los días de 5 a 7 de la noche. Entonces yo le pido a Teleantioquia que por favor nos dé más espaciosito, porque esto es de vital importancia, mire todo lo que se disparó en la parte de las familias, en la parte de pérdidas de empleo, en la pérdida. Yo tengo una amiga que perdió nueve amigos durante la pandemia, y yo no me explico. Qué dolor. Ella pues la veo muy bien, pues muy equilibrada. Pero muy guapa. Y a mí afortunadamente no me llegó pues personas, familiares ni nada, gracias a Dios. Pero de todas maneras, yo creo que también enfocar la parte del duelo. Claro es. Porque se ha perdido mucha gente, mucha familia, y yo soy viuda, y yo tengo, yo creo en el Facebook, un título de mujeres superadas por el duelo, porque yo digo que de todas maneras el duelo es impresionante, y hay que trabajarlo. Y eso, o sea, la parte afectiva, y más que todo, lo que ustedes dicen, uno en una edad en que está, y que se le pierda, y la muerte de un familiar, de una amistad, y todo eso, y fuera de todo, el COVID, no me puede ser COVID, y además que no se ha ido, que estamos como... del virus, de que es que me lo van a pegar, que es que no puedo salir, o sea, es que yo a veces me digo que fuimos muy, 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 yo no sé cómo se podrá decir la palabra, muy guapos, digamos así, para poder sobrellevar una situación. Muchas gracias por llamarnos, gracias por liderar ese acompañamiento desde la Junta de Acción Comunal en La Ceja, y por llamar la atención de la pertinencia de conversar de estos temas, sea en este programa, en los espacios que ustedes puedan crear, vale la pena. Queremos saber qué nos dice Paola Andrea Serna, que es psiquiatra de Karirma, sobre qué es salud para el alma. Vamos a un corte, volvemos a escuchar la historia de Amparo, que sigue conversando con nosotros, para que se conecten sobre cómo cuidar la salud mental al de nuestras personas adultas. ¿Cuándo vuelve la segunda recaída? La segunda recaída viene, es así muy rigurosa, muy drástica, más dolorosa, de mucha más culpabilidad, me da culpa ese sentimiento, por la pérdida de alguien muy cercano a la familia, me dio tristeza, tristeza, sentimiento de culpa, llanto. ¿Y por qué culpa? Porque yo me llamé a culpa, porque esa persona que yo quería que estuviera en mi apartamento, cuidándole su enfermedad, no aceptó irse para mi apartamento. ¿Y usted después se culpó? Y yo me culpé, me da culpa, sentimiento. ¿Y ahí entró usted en acompañamiento profesional? Claro, ese sí fue más agresivo, como te digo anteriormente, porque ese también fue el mismo procedimiento, médico general, psicólogo, ahí sí fue, me mandaron donde neurólogo, me remitieron al Instituto Neurológico de Antioquia, yo sentirme en una camilla, con mi cabeza llena de ese gel, con alambres, y yo con ganas de salir volando de allá. ¿Qué sentía? ¿Cómo vea? ¿Ya entré a una película? Es que ya llegó mi final, llegó mi final, hasta aquí llegué yo. Fui muy medicada, tuve un tratamiento por 14 meses, inclusive un medicamento muy controlado por la Secretaría de Salud, con consentimiento mío y de mi esposo. O sea, que era fuerte. Oiga, es que fui muy agresivo, ese episodio segundo de la depresión fue tremenda. ¿Y usted fue disciplinada? Claro, disciplinada, y ya fui tomando conciencia, ya vi que la vida valía la pena vivirla, ya les encontré sentido a las cosas pequeñas por fuera. ¿Le corremos a un cambio de color en la piel y a la tristeza no se le corre? No, no, es que si a la primera sintomatología, a la primera tristeza, a la primera lágrima, al primer recuerdo, al primer trauma, a la primera frustración, inmediatamente acuda. Pero a través de mi propia experiencia, sí. Mi invitación es que acudan a los especialistas, Amparo, algunas personas, cuando están en esos momentos de depresión, cuando dicen, estoy abajo, en el fondo, a veces pierden la esperanza, no creen ni en Dios, no creen en nada, y dicen, no merezco vivir más. Y a veces pueden acudir a tener ideas de quererse quitar la vida. ¿La vida tiene valor? Naturalmente que sí. Fuimos creados con, por y para el amor. Y si no tenemos amor propio, entonces definitivamente se nos viene la estantería abajo. La edad y los años nos pueden sacar este color, nos pueden arrugar la piel, pero el alma no, no, no se nos puede arrugar. No, no, Ay, Amparo, muchas gracias por regalarnos tu alegría, tus mensajes y tus aprendizajes. Preguntamos en Twitter y en Instagram, si en tu familia hay una persona adulta mayor con dificultades de salud mental, el 25% nos dice que sí y no, el 75% en Instagram, y en Twitter nos dice sí, el 33% y no el 66%. ¿Qué tanto observamos y conocemos a nuestros adultos? Porque es que a veces no es fácil la relación, a veces hay papás bravos, hay mamás alejadas, silenciosas, que se vuelven más silenciosas con la edad adulta. Esto exige conversar mucho más y preguntar más. Sí, exige preguntar más, documentarse más sobre lo que es esa etapa evolutiva, todo lo que trae consigo, todos los aprendizajes que debe de hacer uno con una persona mayor al lado, o uno como persona mayor. Es muy importante. Es importante observar. Aquí hay muchos mensajes, nosotros tenemos un equipo que está atendiendo, psicólogos que están atendiendo las líneas en Facebook, de tanto de Teleantioquia como de la Secretaría de Salud, nos escribe Alexander Ramírez Estrada. Muy buenas noches, un saludo para Mónica, quiero felicitarlos por el excelente programa y tratar estos temas de salud mental en las personas mayores. Alexander Ramírez, subsecretario de los adultos mayores del municipio de Taguí. Muchas gracias, doctor Alexander, por estar ahí pendiente, por vernos. También nos escribe Macri, a ver, yo miro aquí, Macri Rodríguez. Buenas noches, soy gerontóloga y en la pandemia utilizaba la emisora comunitaria para propiciar espacios de salud mental y fue muy exitoso. Muchas gracias, muchas gracias por esa iniciativa que creo que en la red que ustedes tienen se generaron muchas actividades, Mónica. Sí, yo quiero que las personas mayores entiendan que no están solas y las familias que están a su alrededor también, porque a veces la persona mayor no busca ayuda, pero los que están alrededor sí pueden hacer que ellos accedan a los servicios que requieren y a la atención profesional. En cada municipio hay un angelito que se llama gerontólogo para las personas mayores y somos una red completa que atendemos todos los municipios, muy, muy, muy coordinados desde la parte de la gerencia de personas mayores que a partir de esta gobernación se crea el primero de febrero de este año y hemos conformado una red que ha permitido permear y llegar a la atención de todas las personas mayores y todos coordinarnos para que se mejore la calidad de vida de ellos. Bueno, nos llama desde Titiribí, Mara Rodríguez, hola. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Nos acabas de escribir y nos llamas, querida gerontóloga, ¿cómo estás? Muy bien, también quería conocer a Mónica. Ah, bueno, vea que el secreto mejor guardado de la gobernación de Antioquia lo tengo yo aquí sentado. La virtualidad, la virtualidad. Bueno, yo quería contarles como mi experiencia desde la parte de salud mental. Contanos. Y fue que yo tomé como la iniciativa del programa de la emisora a hablar desde la parte de salud mental y fue un éxito porque los adultos dieron mucha acogida y de hecho ya todos me aprendieron a conocer fue por la emisora. ¿Y qué preguntaban? ¿Cuáles fueron los principales contenidos? Bueno, los contenidos que se trabajaron en este programa fueron como la depresión y el intento de suicidio. Sí. Porque tuve dos casos de adultos mayores que intentaron suicidarse porque ellos cubrían café, salían a la vereda, pues a las veredas cercanas y ya a sus familiares se lo prohibieron. ¿No se sintieron encerrados? La ayuda. Exactamente. Busqué la ayuda pues como de psicólogo de salud pública y se creó como un programa con el mismo nombre de ustedes como Salud para el Alma y él se encargaba de todos esos temas. Entonces fue algo como muy bonito y creo que hubo más unión como de los adultos mayores con la gerontóloga. Claro, y el equipo psicosocial del municipio, se juntaron psicólogos, trabajadores sociales, gerontólogos, médicos, o sea, hubo todo un trabajo intencionado para que ustedes lo sepan el año pasado desde la Secretaría Seccional de Salud y sigue vigente en fortalecer y capacitar a todo el equipo psicosocial y el gran programa se llama Salud para el Alma del que este programa de televisión hace parte. Pero ustedes se beneficiaron y hicieron parte activa de todo ese trabajo con la ayuda de los alcaldes y las alcaldesas. Sí, la verdad, sí. Qué bueno. ¿Alguna recomendación, algo que le quieras decir a los adultos de Titiribí? Bueno, los adultos de Titiribí, pues mi recomendación es que sigan activos. De hecho, yo tenía un grupo de aproximadamente 80 personas y ya están 130. Ah, no, qué montón de gente. Me afectó demasiado. Qué bueno, se creció. Y hay demasiadas actividades y que se inculen, salimos de caminata, salimos a jugar. O sea, se hacen muchas actividades con ellos, charlas educativas y más que hay mucho apoyo en el municipio y por parte de la gobernación también. Bueno, Mara, muchas gracias y felicitaciones por su trabajo. Bueno, ustedes y a la doctora Mónica también. Bueno, que estén muy bien. Mónica, ¿cómo vencer esos prejuicios de yo no me pongo un bombacho, yo no me pongo una sudadera, a mí no me van a uniformar ni crean que me van a poner uniforme. Yo no voy a ir a estar con todos esos viejitos porque le he oído a muchas personas adultas de 80, 70, de todo ese montón de viejitos. Yo no voy a ir para que me digan viejita. Hay una negación a que somos adultos y que pasamos a distintos ciclos. Sí, eso hay que trabajar la cultura. Realmente pensamos que llegamos a la etapa de los 60 años y ya somos archivados, no servimos, pero en realidad es porque no nos hemos puesto a pensar todo lo que también podemos potenciar en esa etapa. Todo lo que puede realmente servir es una etapa en que podemos entregarle mucho a la sociedad, darle mucho, el voluntariado es activo en esa etapa. Ser voluntario, enseñar, vincularme a las bibliotecas, a los clubes de lectura, otras actividades. Y es también un darse cuenta, un darse cuenta que hay que cambiar de actividades, que puede que la actividad que venía desempeñando ya no soy tan activo porque una de las cosas que más se pierden es la memoria de trabajo, ¿cierto? La memoria de trabajo es esa instantánea que nos sirve para hacer las actividades aquí y ahora, pero tenemos más memoria episodica, podemos contar las historias, darle a las otras generaciones todo el conocimiento que nosotros acumulamos. Ahí es clave el acompañamiento de las nuevas generaciones, o sea, la paciencia que tuvieron papá y mamá con nosotros para que aprendiéramos a leer, a escribir, a caminar, a ir al baño, a limpiarnos, a lavarnos los dientes, hay que devolver esa capacidad de acompañar y de tener paciencia y respeto por nuestras personas adultas, no que sean mis hijos, porque los papás nunca van a ser mis hijos, mis papás son los grandes y yo soy la chiquita, es que ellos tienen, necesitan un acompañamiento en una fase distinta. Ajá, es como esa testarudez humana que siempre estamos en una etapa y queremos estar en la otra. Ah, sí, brincar de una a otra. Cuando somos niños queremos ser grandes ya, cuando somos grandes, cuando somos grandes ya queremos volver a ser niños, no, hay que entendernos en nuestra etapa vital y sacarle el jugo a esa etapa que estamos y realmente centrarnos en qué podemos hacer y qué podemos mejorar en esa etapa al resto de la sociedad. Le preguntamos qué salud para el alma a Beatriz Elena Muñoz, terapeuta ocupacional de Carisma, que trabaja también con personas adultas y esto nos dijo. Salud para el alma para mí no solo es estar físicamente bien, sino psicológica y socialmente. salud para el alma es poderme involucrar sanamente con la sociedad, con la familia, con mi entorno, con la ecología, con los animalitos, las mascotas y salud para el alma desde mi área como terapeuta ocupacional para el adulto mayor es continuar realizando actividades que posiblemente antes no pudieron finalizar es hacer ejercicio, estar ocupado, participar de actividades culturales, recreativas, buscar ayudas si me siento triste, ansioso, deprimido, estar disfrutando de esos momentos de paz porque ya estamos para disfrutar. Para mí eso es salud para el alma. Bueno, muy conectado con lo que estamos conversando y disfrutar, nos escribe Nico Osorio Vázquez, buenas noches, escribo desde Alejandría y trabajo en la emisora NAR Estéreo y la gerontóloga de nuestro municipio hacía programas acompañando a nuestros adultos mayores con mensajes que influyeran en el estado de ánimo de los adultos y más porque en pandemia muchos adultos se quedaron solos, felicitaciones Nico por esa iniciativa y ojalá el programa siga que no sea solo en pandemia. Y a Silvia Nora. ¿Ah? Y a Silvia Nora. Y a Silvia Nora también aclaró. Ella es la gerontóloga también que siga con el programa porque es que los medios de comunicación estamos para eso, para hacer esa conexión, para facilitar entender los temas. ¿Cómo atender una depresión? ¿Cómo atender una ansiedad? ¿O qué se ha encontrado usted, Mónica, en todo este ejercicio como neuropsicóloga? ¿Qué ha parecido más? Dentro de la depresión es muy importante trabajar la emoción, la alegría, tratar de despertar momentos alegres, conectarse con la alegría, conectarse con esas vivencias alegras y de plenitud que hemos tenido en la vida, tratar de salirnos de ese estado en ese momento y buscar ayuda para que encontremos la fuente que está generando esa depresión y poderla elaborar. Bueno, entonces aquí ya empezamos pues como con una lista de aprendizajes, observarnos, que entonces la invitación es para estas personas adultas que nos están viendo, observen y valoren sus emociones, no las subvaloren. Es que yo siempre he sido triste, no un momentico, una tristeza que se pasa más de una semana, un llanto que supera una semana, hay que ponerle atención y hay que pedir ayuda porque algo nos está sucediendo, es que desde que está en casa ya se jubilaron, se volvió muy irascible y es que sube y baja de ánimo y no le ponen atención, hay que revisar qué está pasando, porque en ocasiones necesitamos ideas de activar nuevas capacidades, como lo decía Mónica, hay que activar nuevas capacidades de para qué soy bueno yo y en qué me puedo conectar, tal vez no con tanta productividad económica que había antes, sino con otras situaciones. Viene también un ejercicio Mónica de quienes no fueron buenos acompañantes toda la vida, no fueron buenos esposos, buenos papás, llegan a una edad y empiezan a exigir un comportamiento de que lo quieran mucho, que los contemplen mucho, pero nunca cultivar o contemplar, porque también hay quienes recogen, pues es la edad donde se recoge lo sembrado. Exactamente y hay muchas personas que también cambian de actitud en esa edad porque reflexionan y se dan cuenta de una cantidad de cosas que hicieron en el pasado, también hay que darles esa oportunidad. Que reflexionen. Exacto, que ellos reflexionen y darle la oportunidad que cambien, cierto, y abrirles ese espacio y conectarse en una nueva forma de relacionarse con esa persona. Claro, porque a veces pues también tenemos esas realidades en las familias, hay quienes no han sido las mejores compañías donde el proceso de crianza y a una adulta están exigiendo que se les acompañe como si hubieran hecho un acompañamiento, digámoslo, con mucha calidad. Hay una cosa clara y es que papá y mamá siempre nos dan todo con amor, incluso pues a veces la situación es difícil, es todo lo que tienen. Pero a veces ellos también dieron el ejemplo de lo que no debía ser y también tendríamos que darles esa oportunidad de que puedan cambiar y transformar. Bueno, vamos a seguir con la conversación y reflexionar sobre qué es salud para el alma. la doctora Lina María Bustamante, secretaria de salud de Antioquia, pues nos da este mensaje que es salud para el alma, para ella y por qué todo eso inspira este programa integral que tiene la gobernación de Antioquia. Vamos a un corte y seguimos con la historia de Amparo. Bienvenidos a nuestro programa Salud para el alma. ¿Qué es hablar con el alma? Es hablar con el corazón, desde nuestra intimidad, reconocernos como seres humanos vulnerables, débiles, que podemos equivocarnos, que sentimos miedo y sobre todo que muchas veces necesitamos ayuda. ¿Qué es escuchar con el alma? Ponernos en los zapatos del otro, escuchar con atención cuando alguien necesita nuestra ayuda, identificar cómo podemos orientarlo. No te sientas solo. Salud para el alma tiene una línea telefónica en la cual podrás llamar durante todo el programa, incluso después de que termine. Es una línea que ha dispuesto la gobernación 24 horas con ayuda de un profesional que te orientará. ¿Qué queremos con esto? Acercarnos, escucharte, no te dé miedo, contar tus problemas, lo que te pasa, porque sabemos que unidos podemos cambiar realidades. Unidos. Gobernación de Antioquia. Desde su experiencia, ¿cómo ve a la otra población adulta? A veces las personas se inventan unas barreras y no aprovechan lo que tienen. Pues no saben de lo que se están perdiendo, definitivamente. Ese es mi concepto a dar, que no saben de lo que se están perdiendo. la maravilla, las oportunidades, porque es que es una oportunidad. Fuera de que es una oportunidad, es un aprendizaje, un compartir, un sociabilizarse uno con el otro. Conocer de gente diferente. Claro. ¿Qué es darse uno cuenta de valorarlo sencillo? Es uno tomar ese concepto de quererse uno mismo, de autovalorarse uno mismo, de tomar ese, de dar ese primer paso, valgo la pena, vale vivir la pena, vivir. O sea, que uno se pueda aferrar a ese amor a la vida. Claro, naturalmente que sí. Si no, no fuera uno capaz de salir. Uno se encasillaría y tener un problema y no solucionarlo, es otro problema. ¿Qué hará entristecer? ¿Qué hará deprimir? ¿Qué hará enfermarse de la salud mental a los adultos mayores? ¿Qué cree usted? El no quererse, el no valorarse, el sentirse inútiles, el sentirse en desplazados, el sentirse en en soledad, el no encontrar un apoyo, el no buscarlo. ¿Eso vale la pena? Aprovechar el aire libre, las actividades, ponerse un bombacho, disfrutar sus canas. ¡Ay, feliz, dichosa! Es que uno tiene que aprovechar desde lo más mínimo hasta lo más grande y las cosas pequeñas y simples son lo que lo engrandecen a uno. Valorar, porque el principio fundamental y el derecho fundamental es a la vida y uno cree que uno va a ser capaz, por mucho que se crea que tiene una estabilidad emocional y un equilibrio, uno solo no sale, uno no sale de la situación. Tenemos que aprender a envejecer con dignidad. Es que el envejecimiento no es un pecado, no es un delito, no es un impedimento, no es un obstáculo para uno ser feliz. Porque es que los años lo van deteriorando a uno, pero por eso precisamente son estos programas, porque hay mantenimiento físico, porque hay capacitación mental, entonces a través de los años se deteriora la salud. Pero esto es un sostenimiento, esto es un mantenimiento y esto es una gran medicina, esto es un remedio muy eficaz. Da alegría, da vida. Sí, Liliana, sí. Sueño con que los años, los días, los meses, las horas, los minutos que el Señor me conceda, seguirlos viviendo en la alegría, en la paz, en el compartir con el otro. Amparo, en este momento de su vida, ¿a usted a quién le da gracias? Le doy gracias a Dios primeramente, le doy gracias a mi familia, le doy gracias a mi círculo de amigos, le doy gracias a las administraciones municipales, porque yo tengo 18 años de ser parte de este maravilloso hogar, a la vida. Soy Amparo Lucía Sánchez Restrepo y soy salud para el alma de Teleantioquia. ¡Qué maravilla! Un abrazo muy grande, Amparo, para vos. Da mucha emoción sentir esa conexión con la vida, con la alegría y a todas esas amparos que están con cara de mujer, de hombre, que están recorriendo toda Antioquia, que están llenándose de esos cabildos del adulto mayor, que tienen consejos municipales del adulto mayor, que están trabajando sin complejos, porque hay que aprovechar toda esa capacidad instalada, como nos lo decía Amparo, que ella aprovecha todo lo que le ofrece el municipio de Itagüí desde hace 18 años y a veces no todo el mundo lo hace. Yo sé que Envigado lo tiene, sé que lo tiene casi que todos los municipios del Valle de Aburrá. ¿Cómo está distribuida esa capacidad en toda Antioquia? Todos los municipios tienen su centro vida y su CEPESAM. El centro vida es un centro de atención integral, puede no tener muros, porque en muchos municipios no tienen esa capacidad de tener un espacio como el que estaba Amparo. Exacto, sino que aprovechan un espacio donde le puedan brindar como todas aquellas necesidades de esa etapa evolutiva, la necesidad de hablar con otras personas de su misma edad, de compartir todas esas experiencias que están viviendo dentro de esa edad, la necesidad de hablar, de encuentros intergeneracionales, de hacer ejercicio, también de trabajar su parte cognitiva, su parte mental, emocional. Entonces, son una cantidad de programas que se articulan dentro del municipio y que tratamos de que se les llegue y usted se ha dado cuenta con toda la red que tenemos de gerontólogos. Que están apareciendo, están escribiendo todo el club de fans de Mónica, de todo el equipo de la gerencia. Sí, porque todos somos una familia que se está conformando ahorita con esta nueva gerencia y todo lo que hacemos es apoyarnos. Mira, apareció una persona mayor en situación de calle aquí en Barbosa, dame el teléfono de la de Vegachí, que es que es de Vegachí. Entonces, la labor de la gobernación es hacer ese facilitador para que se coordine todo eso y fortalecer esa atención en el municipio. Bueno, ahí aprovechamos y saludamos a la doctora Orfanelli en Nauca, la gerente de todo este trabajo que nos facilitó los contactos, que me dijo, vea, Mónica, va para allá, venga, consigamos amparo, que me ayudó a montar el programa pensando en el tema de salud mental. Muchas gracias por ese trabajo tan articulado que están haciendo. ¿Cómo garantizar que esos síntomas leves, porque pues a veces yo, por ejemplo, a veces soy muy silenciosa, como hablo tanto en la calle cuando llego a mi casa soy muy silenciosa, muy callada y seguramente cuando tenga 10 años más y 15 años más posiblemente tenga más introspección. ¿Cómo ver a una persona de 70 años, de 75, que guarda mucho silencio, cómo saber qué silencio parte de su personalidad o que está metida en un proceso de depresión que le está cogiendo fuerza? Sí, lo más difícil de esto es detectar esos síntomas leves, porque a veces pensamos que las enfermedades mentales son unos síntomas disparados, pero que es la locura, que es perder el control de la conciencia. Cuando no, en realidad es de pequeños detalles, por eso es muy importante que aprendamos a observarnos y a detectar las pequeñas y delicadas diferencias en el comportamiento que tenemos. También hay que entender que nosotros vamos al odontólogo, al médico, nos limpiamos los dientes, nos hacemos el pelo, pero también todas esas telarañitas que tenemos en la mente, también tenemos que empezar a darle trámite y a trabajar en ello para que tengamos una mejor salud. Es posible que empiece un proceso de negación, como no voy a hablar de esto porque entonces debo aceptar que ya pasé otro ciclo de edad o voy a preocupar a mis hijos o voy a preocupar a la familia y a veces no cuentan. Pasa, por ejemplo, con el tema de la vejiga, del manejo de espíritus, a veces no lo cuentan, no quieren contarlo ni a las mujeres a su ginecólogo, los hombres a su urólogo, se quedan calladitos y no cuentan nada. Y además que históricamente las enfermedades mentales son de esconder, ¿cierto? Mucho tiempo se escondieron. Se escondieron siempre y les tocó que no se podía hablar de eso. Exactamente. Porque muchas veces para quienes nos están viendo, personas con un asunto de discapacidad o con asuntos de salud mental eran guardadas en las fincas, eran escondidas en una habitación, se les trataba de locos y de locas y no se les acompañaba o se expulsaban de los grupos familiares. O la estultipi eran navis que los mandaban en un barco en la época antigua. Los despachaban y se iban para otra parte. Entonces, claro, para ellos no es fácil entender que aquí hay unos cambios y corresponde para todos nosotros abrazar, amar, tener paciencia, jonjolear. Una de las pacientes que yo tuve como de 80 años me decía estoy muy brava y yo, ¿por qué estás muy brava? Porque me están esculcando el clóset, me están esculcando y yo, ¿cómo así que te están esculcando? Yo guardo un montón de coquitas que me gustan mucho y me las están sacando y estoy muy brava por eso y la tenía desconcertada, la tenía descuadrada, la tenía con mucha rabia cuando hablo con las hijas me dicen es que está guardando cuanta coca hay por ahí y yo, pero ustedes, ¿qué problema tienen que ella guarde sus cocas? Porque es que guardar todas esas vasijas se convierte en una manera de tener un patrimonio, de tener como un recuerdo y atesorar y atesorar, es importante respetar esos nuevos hábitos siempre y cuando no le hagan daño a nadie. Exactamente y es tolerar al otro, observarlo y acompañarlo, no tratar de modificarlo a nuestra forma de ser. Tomar decisiones conjuntas, también a veces se toman decisiones, vuelvo e insisto, los hijos no somos los papás de nuestros padres. Para nada. Para nada. No. Eso hay que erradicar. Ni tampoco las personas mayores son quienes cuidan a nuestros hijos. Ah, claro. Es otro camino. Eso agota. Eso agota bastante porque están asumiendo un rol, están asumiendo una carga, están gastando una energía que no es para eso en ese momento. Ellos tienen derecho ya a disfrutar su vida. Y tienen también la posibilidad de decir no, mire, ustedes pueden poner límites y decir no voy a cuidar, no voy a estar, voy para mi grupo de oración, voy para mi caminata con mis compañeros de la empresa que tenemos un grupo de jubilados y nos vamos a ir a caminar. Y los hijos y las hijas debemos entender eso. No se puede tener hijos solo para que mi mamá y mi papá los cuide porque ya están en la casa. No, no, no. Quien asume la responsabilidad es quien es el papá y la mamá y debe ser en un acuerdo. Todas estas cosas son en un acuerdo. Nos vamos porque a veces estamos viendo desde los municipios que los están cambiando de sus casas a unos apartamentos y les están quitando todos sus referentes, es decir, su iglesia o su tienda, sus vecinos, aquello que durante toda la vida han construido y les genera seguridad. Exactamente, su rutina, lo que les permite gozar de la vida. Entonces, ¿qué hacer? Recomendaciones que tú nos puedas dar para ir cerrando el tema. Muy importante, las personas mayores que no quieran verbalizar esto con sus familiares porque se avergüenzan, les da pena o no quieren simplemente incomodarlos o preocuparlos, consulten. Tienen personas, ya conocen que hay unos gerontólogos dentro de los municipios, aquí en Medellín también hay bastantes, también tienen los servicios de salud. Pueden ir al EPS y pedir consulta. Consulten y busquen su ayuda para que puedan elaborar todas esas cantidades de cosas que salen en consulta que uno ni siquiera se imaginaba que tenían. Claro, y pueden llamar también a la línea, como nos lo decía ahora la doctora Alina de la Secretaría de Salud al 540-7180, al 01-8000-413-838. Ellos están ahí dispuestos para acompañarlos los siete días a la semana, 24 horas y garantizar una conversación permanente. Entonces, consultar, observarse, pedir ayuda. ¿A los cuidadores qué les decimos? ¿A los hijos? A los cuidadores si detectan algún cambio de comportamiento, si son observadores y puedan ver que hay algo que está diferente, que no les cuadra, también busquen asesoría de cómo hacen que esa persona consulte, porque la persona también tiene que tener la voluntad de consultar, no ser obligado a ir. Pasa también con adultos que estén haciendo consumo de sustancias psicoactivas, que vengan con el tema del licor de manera fuerte, del cigarrillo o de otras drogas más fuertes que pueden también afectar su salud mental. Sí, claro, esas personas es importante que busquen ayuda, que busquen asesoramiento, que busquen personas que los puedan guiar para que puedan resolver ese tipo de conflictos. ¿Y quiénes están en los municipios, cómo se pueden, cómo pueden hacer parte de esta red departamental que ustedes están generando en la gobernación de Antioquia? No, en cada municipio existen centros vida y existen CEPESAN, cada municipio tiene su programa de personas mayores, hay muchos otros municipios, los más grandes tienen secretarías, ellos pueden, siempre se acercan a la comunidad y la comunidad sabe dónde localizarlos. Bueno, aquí estamos ya cerrando, agradeciéndoles, los vamos a invitar a ver este pregrabado que nos permite orientar cómo es la línea de salud para el alma, cómo utilizarla y cómo ustedes pueden seguir conectados con nosotros. Muchas gracias, Mónica. A usted, muchas gracias. Bien, muy bien, muchas gracias. Saludos a todo el club de fans que lo escribió ahí por ese celular. Y que me perdonen los errores que haya cometido. Bueno, muchas gracias, seguimos aquí, los dejo con esta información y empatamos con el noticiero porque Teleantioquia siempre emociona y está al servicio de todos ustedes. La línea telefónica Salud para el alma es un servicio gratuito enfocado en la salud mental, ofrecido por la gobernación de Antioquia desde una estrategia en conjunto con la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Se trata de una línea de emergencia que tiene la capacidad de dar respuesta inmediata cuando un paciente presenta una crisis o riesgo vital psicológico. Cuando un usuario se comunica a la línea de salud para el alma inmediatamente le contesta a nuestro primer respondiente es un técnico en atención prehospitalaria. Como su nombre lo dice es una persona que se encarga de hacer de identificar al usuario de caracterizarlo de tomar los datos principales o siempre pues los datos asociados como teléfono número y demás. Después de eso lo que sigue es que hace un triaje o un tamizaje psicológico donde lo que se busca es poder caracterizar o identificar cuál es el motivo de consulta del usuario según ese motivo cuál es el tipo de prioridad de atención que requiere. Este triaje no inmediatamente lo divide en triaje riesgo alto riesgo medio riesgo bajo y de acuerdo a eso se prioriza la atención. Una vez el APH logra identificar la prioridad de la atención el paciente si es un riesgo alto recibe atención inmediata o sea si los comportamientos o el motivo por el que llama ponen riesgo su vida o la vida de otros es un paciente de prioridad alta es decir se tiene que atender de manera inmediata si es un paciente de riesgo medio riesgo bajo es un paciente que puede esperar a la atención ¿cierto? no quiere decir que no se le atienda sino esperar a la atención entre un rango de 12 horas y de riesgo medio y riesgo bajo de 24 horas para que el profesional especializado que es el psicólogo lo llame y le brinde la mejor atención. Una vez reciben la primera atención se les realiza dos seguimientos más a los 8 o a los 15 días y posteriormente se revisa también qué pacientes pueden requerir otro tipo de apoyos entonces ya se hacen articulaciones con las diferentes EPS para que puedan acceder a otros servicios en las EPS o incluso articulaciones con las entidades territoriales de cada municipio para que puedan acceder a algunos beneficios o programas que tenga cada municipio establecido dependiendo de la necesidad del usuario. La línea funciona 24 horas los 7 días de la semana y cuenta con técnicos en atención prehospitalaria y un equipo de psicólogos que ayudarán a las personas que se comuniquen desde cualquier municipio del departamento al 018000 413838 y desde el área metropolitana al 604540 7180 con técnicas es 1 y las en